... Vamos a hacer un viaje a uno de los más mimados en Puerto Rico, precisamente, el de tu pueblo. Migo, un pueblano, que paz descanse, que está en la gloria gozando, el gajo. Y esta semana, precisamente, el 14 de junio, casualmente estaría celebrando su cumpleaños. Y esta es la forma de celebrarlo. Claro que sí. Vamos a la música. Un tributo al gallo saltero por parte de la mesa de... ¡Luisito Mato! Un tributo al gallo saltero por parte de la mesa de... ¡Luisito Mato! ¡Luisito Mato! ¡Luisito Mato! Un tributo al gallo saltero por parte de la mesa de... ¡Luisito Mato! 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 cứuida Mato! fluidik con ventaja ya no está Romántica 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 Muchas gracias, buenas noches Damas y caballeros Tributo al gallo para editar nuestra música Gracias a nuestros amigos En manos del grupo Fuego Por pintarnos a su quinto aniversario Esperamos que Estude nuestra música Gracias a nuestros amigos 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 Gracias a nuestros Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestros 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 Gracias a nuestros